Hola, soy Valentino Bustamante. Hola, soy Félix. Venimos de Lespe, en la José María Paz. Y de la localidad de Arroyito. Bien, chicos, ¿dónde se encuentran en este momento? En el parque Waison. En Waison, perfecto. ¿Me cuentan un poco qué actividades realizaron hoy? Vinimos a la Mileta de Olas. A la Rampa Chica, a la Rampa Extrema y al Caminazo. Genial, ¿cómo la pasaron? Bien. ¿Bien? ¿Les gustó? Sí. ¿Estuvieron buenas las rampas? Sí. ¿Les quieren mandar un saludo a alguien, chicos? A mi papá. A mi papá, sí.